Miren, acá está la suite John Lennon y Joko Ono, la suite 1742, piso 17 del Hotel Queen Elizabeth. Acá están las fotos de lo que fue aquel evento. Ellos estaban tirados en la cama, hicieron una conferencia de prensa en este lugar. Fue la segunda conferencia de prensa que hacían en la cama. La primera fue en Amsterdam, después se fueron a Bahamas, y como en Bahamas hacía demasiado calor, decidieron tomarse un avión el 26 de mayo del 69. Ellos querían la paz, entonces decidieron vivir en esta cama, en este lugar, durante una semana entera. Todos los detalles que tienen. Miren, allá está el televisor, que es como un televisor de época ahí abajo. Vos te sentás acá y escuchás y ves a todos los periodistas que estaban acá rodeando a Joko Ono y a John Lennon. Es buenísimo. La verdad es que, bueno, lo veo yo, ¿no? Ustedes no. Cada una de estas puertitas de todo este armario tiene un poco de historia. Vos podés apretar y podés escuchar. En esta puertita tenés el disco, por ejemplo, The Gift is a Chance, que se lanzó justamente para luchar por la paz en la época de la guerra de Vietnam. Una de las guerras, todos consideran Estados Unidos más ridículas, ¿no? Porque fue como una especie de mentira para el público. Es historia. Y sentís como una energía especial en el lugar donde ellos pidieron paz y donde estuvieron ocho días consecutivos en la cama, pidiendo por la paz mundial, ¿no? Esto es realmente un lugar increíble, ¿eh? Y John, eh... Esta es la vista que veían Joko Ono y John Lennon. Además también cuando vos entrás, como vieron, en la puerta dice la habitación de John Lennon y Joko Ono. Ahí estamos viendo la vista que veían John Lennon y Joko Ono y Joko Ono. Ahí estamos viendo la vista que veían John Lennon. Y... y bueno. En la puerta hay un cartel que dice que Joko Ono y Joko Ono estuvieron en esta habitación. Ahora va, cortas ahí. Tuvo que decir Fede que quería que esta nota fuera seria y emotiva. Para que la ruinemos. Joko Ono no volvió más. Jolo Ono tampoco. Ella está con un tema de las mujeres. Y este bestia le dice, vas a dejar la pancha roja en la cama de John Lennon y Joko Ono. Van a pensar que le vas a dar una a Kale, ¿no? No, no, no. Pues si nos vemos, nos reímos. Pero yo voy a ir al... Dalud. Al closet. Al closet. Vos... Yo entro al closet. Hay quienes salen del closet. Y hay quienes entran al closet. Es el primer caso. Y hay quienes entran al closet. Joko Ono no volvió más. Por los recuerdos que le traía. Pero dio la autorización para que este lugar pudiera ser visitado por todos los fans. No te vas a ir al closet. En primicia Marley. Entrando al closet. Música